El Congreso de Jalisco se honró con la presencia de más de 200 espectadores para disfrutar de la presentación de la serie documental 200 años de Jalisco, producida por Felipe Morán y Carlos Heflich y a su vez realizada por Arturo Ciordia. Para la realización de esta serie se visitaron todas las regiones de Jalisco durante los dos meses que duró su producción. En el presidium estuvieron Samuel Muñoz, director del sistema jalisciense de radio y televisión del Congreso de Jalisco, la licenciada María Esparza Barajas, directora de administración y planeación del Congreso de la Unión. Fernando Sánchez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Clemente Castañeda, senador del Congreso de la Unión. Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Gobierno del Estado en representación del gobernador de Jalisco. Claudia Murguía, diputada del Grupo Parlamentario del PAN. Y Hortencia Noroña, diputada presidenta del Congreso de Jalisco.